Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Me pedico cada día, pienso que es suerte la mía No estoy soñando, es realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo a ti, a ti, todo lo que me das Y aunque se bien, que podrán venir tormentas Y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado De todo lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Junto a ti cada momento, es sublime el sentimiento No he de temer lo que ha de venir No me curaré esa luz, ni me cargaré una cruz Prefiero disfrutar, viendo lo que eres tuyo Y aunque se bien, que van a venir tormentas Y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado De todo lo bailao Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Me siento tan bien, que nunca, nunca, nunca en negativo pensaré Y sé bien, que van a venir tormentas Y me caeré, pero a fin de cuentas ya disfruté De todo lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao